En este capítulo vamos a conocer, vamos a analizar y conocer el comportamiento de los consumidores y las tendencias de consumo en diferentes países. ¿Cómo adaptar tu producto para venderlo en otros países? En esta sesión me voy a referir con más detalle a dos elementos esenciales a la hora de diseñar la estrategia de venta online internacional. Por un lado, cómo conocer a nuestro cliente online potencial, qué debo hacer para entender sus necesidades y preferencias y cómo obtengo esa información. Y por otro, qué debo hacer para adaptar mi producto o servicio al mercado. Empecemos por el comprador. ¿Qué aspectos es importante identificar? El entorno y el consumidor. El entorno. Para conocer cómo es nuestro comprador, conviene empezar por tener una panorámica de las características y tamaño del mercado, en la línea que indicamos en el capítulo anterior. Puntos importantes que no pueden omitirse son datos generales de desarrollo digital del país, incluyendo datos de volumen y penetración de internet, redes sociales y compra online. La adaptación del mercado para la venta online. Normativa, fiscalidad, logística, medios de pago, principales canales y operadores, distribuidores, retailers, marketplaces y un largo etcétera. En cuanto al consumidor, para definir su perfil, basta con que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Quién compra online? Perfil del comprador. Edad, sexo, género, nivel de estudios, actividad, localización geográfica. ¿Qué compra? Identificación de los productos y servicios que se demandan online por perfiles de compradores y gasto medio. ¿Dónde compra? ¿A través de qué canales? ¿Tiendas online de marcas? ¿De retailers online? ¿En marketplaces? ¿En redes sociales? ¿Y cuáles son las principales webs de compra? ¿Cuál es su grado de fidelización? ¿Cómo compra? Identificando factores determinantes de compra y barreras. ¿Cómo obtiene información del producto? ¿En buscadores? ¿En redes sociales? ¿Qué relación mantiene entre compra online y offline? ¿Cuáles son los dispositivos más utilizados para comprar? En particular la importancia del m-commerce, del comercio a través de móvil. Y por supuesto, la importancia de las redes sociales y los KOLs, los key opinion leaders o influencers, el social commerce. Las preferencias en logística, de entrega, respecto a pagar costes de envío, porcentaje de devoluciones. Y finalmente, y no menos importante, ¿cuándo compra? ¿Franjas horarias? ¿Desde dónde? ¿Casa? ¿Trabajo? ¿Frecuencia de la compra? Así como considerar si hay fechas especiales a tener en cuenta. Las navidades, el Black Friday, el 11-11, Prime Day, San Valentín, el Día de la Madre, que por cierto se celebran en distintas fechas en cada país. Por otra parte, además de conocer al consumidor, es relevante adaptar nuestra oferta al mercado. En el capítulo anterior hemos visto en líneas generales todos los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de venta online internacional. Pero hay ciertos requisitos que son críticos. Uno de los esenciales es si de facto es posible vender online en un país sin que la empresa esté legalmente registrada en él. En muchos países no es posible, por ejemplo en Estados Unidos o en Singapur. En otros no es posible para un producto en concreto, como las bebidas alcohólicas en el Reino Unido. En esos casos será preciso apoyarse en un importador local que se ocupe de la gestión aduanera y la liquidación de impuestos. También es relevante la adaptación del producto o servicio al mercado. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es qué normas y regulaciones locales debe cumplir mi producto o servicio para poder ser vendido en el país concreto, porque si no se cumplen no se puede entrar en ese mercado. Dichas normas difieren según el tipo de producto o servicio y pueden afectar a características del producto y requerir certificaciones específicas. Sanitarias, veterinarias, halal, kosher, de calidad, de origen certificado, medioambientales, de peligrosidad. Pero también hay que hacer referencia a otros aspectos, como el embalaje o el etiquetado. Es también importante identificar posibles barreras de entrada, barreras idiomáticas, barreras culturales, religiosas, que resulten en un potencial inconveniente para la venta online en el país o para productos concretos, por ejemplo, alimentación en determinados países. Finalmente, quizás sea necesario además adaptar nuestro producto o servicio a los gustos y hábitos de los consumidores de ese país. Por ejemplo, si queremos vender online aceite de oliva en China, quizás tengamos más éxito si vendemos exclusivamente aceite de oliva virgen extra de variedades que no tengan un sabor demasiado intenso en botellas de cristal de 750 mililitros o en latas de 2 o 5 litros, en lugar de hacerlo en botellas de plástico. El etiquetado tendrá que cumplir la normativa del país. Por ejemplo, si vendo en la modalidad cross-border a través de plataformas online, como en Tmall Global, quizás baste con la etiqueta en inglés, porque en esta plataforma en particular, quien compra sabe que se trata de un producto gourmet extranjero. Y además puede acompañar la foto del producto con una descripción detalladísima, en el idioma local, en este caso en chino, donde cuente los beneficios del producto, su proceso de fabricación, la historia de la empresa, las peculiaridades del lugar donde se produce y cualquier otra información que sirva para diferenciarlo del resto y hacerlo atractivo, hacerlo único. Eso sí, tendré que prever que mi campaña de marketing incluya publicidad en el propio marketplace, en las principales redes sociales, como por ejemplo WeChat o TikTok, y utilizar influencers que lo dinamicen, porque esto resulta imprescindible en el mercado chino. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los consumidores online de un país en concreto? Para conocerlos mejor y para poder adaptar mi oferta de producto o servicio a ese país en particular. Existen fuentes diversas a las que recurrir. ¿Qué pueden ser? Fuentes primarias, o sea que producen dato directamente, entre ellas podemos encontrar organismos y entidades oficiales locales, como institutos de estadística, aduanas, instituciones especializadas en comercio electrónico, asociaciones profesionales y un largo etcétera. O empresas de análisis de mercado, que recopilan datos de consumo a través de encuestas, por ejemplo, entre otras muchas, Nielsen, Comscore, o data acumulado por las tecnológicas, por ejemplo, datos de demanda en Google, que se pueden obtener a través de Google Trends o Google Market Finder. Los marketplaces, por otra parte, proporcionan a los vendedores datos de ventas para que puedan elaborar sus campañas en la plataforma. Además de las fuentes primarias a las que he hecho referencia, hay fuentes secundarias y entre estas podría destacar consultoras especializadas en informes de mercado, hay un sinfín, entre otras muchas, Euromonitor, Think Solutions, Mintel, Ibisworld, EIU y un largo etcétera. Especialmente interesantes para el e-commerce son Estatista, E-Marketer, Y-Stats, E-Commerce Foundation, Digital Commerce 360, entre otras. También en ICEX ofrecemos una amplia colección de recursos a través de la web de E-Market Services. Un observatorio de tendencias del e-commerce por países, informes de país y estudios de mercado, un directorio con más de mil mercados electrónicos, noticias, artículos, entrevistas y un blog de expertos en el que participan nuestros consejeros económicos y comerciales. Y además recopilamos las fuentes de información sobre comercio electrónico más interesantes de cada país. No se debe olvidar tampoco los datos que puede uno recoger como propio o como vendedor desde su web y desde su tienda online, desde los marketplaces en los que opera o a través de las campañas publicitarias que ejecute en esas plataformas, marketplaces y otros medios. ¡Gracias!